A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo, hoy sábado desde Expo Agro 2020 en el norte de la provincia de Buenos Aires. Visitamos distintos establecimientos de productores cordobeses esta semana junto al grupo Rabbit y a la empresa UPL, una gira tecnológica de alto rendimiento. Estuvimos con ellos en forma exclusiva. Este es el informe. Música Bueno, estamos hoy acompañando a la red Rabbit, donde UPL está apoyando esta nueva iniciativa en donde se analizan muchas variables a nivel de lote, a nivel de campo, en diversas situaciones en la región de Córdoba. Actualmente se está expandiendo la superficie de influencia de Rabbit y de parte de UPL lo que hacemos es utilizar esta información para poder adecuar las soluciones que brinda la compañía para los productores. Actualmente hay un panorama bastante complejo de lo que es las malezas resistentes. Dentro de UPL estamos haciendo mucha hincapié en lo que es rotación de modos de acción para disminuir las resistencias. En este contexto el porfolio de UPL está compuesto por muchas herramientas. Las últimas novedades de estos últimos años es Dynamic, es Amicarbazone posicionado para lo que es maíz y barbecho intermedio para soja. Y también el último año se ha lanzado Tripsin. Tripsin es una novedad en donde incluye un herbicida para soja que no posee PPO. ¿Por qué remarco esto? Porque actualmente hay más del 70% de la superficie de soja que se utiliza un herbicida PPO. Entonces si uno hace relación a la presión de selección que se ejerce sobre las malezas, en este caso el target es Amarantus, es muy probable que esta herramienta tenga una vida útil muy corta. Entonces es importante rotar los modos de acción e incluso hay que mirar más allá y mirar los sistemas productivos incluyendo otras herramientas como también lo pueden ser lo que es los cultivos de cobertura y las rotaciones entre lo que es maíz y soja, que son los cultivos más importantes de la Argentina. Y la verdad que en la región toda la recorrida de estos días vimos distintas situaciones con distintos manejos, siempre hablando sobre lotes de maíz y soja y realmente las perspectivas son muy buenas porque hay un nivel de profesionalismo muy importante donde el productor y los técnicos toman decisiones en el día a día para lograr esa productividad. Así que la verdad que lo que estamos viendo estos días es muy importante porque también en estas visitas de recorrida a los lotes junto con los técnicos y toda la comunidad Ravit y nosotros como UPL es muy enriquecedor por el intercambio que se da a nivel de lote y obviamente esto conducido por Emilio Satorre que es un técnico excelente que siempre da cátedra. La verdad que muchas veces nosotros vemos que los errores o las fallas vienen por la toma de decisión y la verdad que nosotros cuando nos embarcamos en apoyar el proyecto Ravit acá en Córdoba con Esteban Tromfi hace un par de años fue muy ambicioso y en búsqueda de esta línea de entender un poco estas brechas productivas donde nosotros obviamente como compañía donde damos soluciones al productor para mejorar la productividad a través de lo que son soluciones para el control de malezas o enfermedades, tratamiento de semillas o mismo un programa de bioestimulación al cultivo en línea con el propósito de UPL donde OpenAC es esto de Agricultura Abierta nos desafía a nosotros a trabajar en esa dirección y realmente vemos muchas oportunidades de trabajar en red junto, co-creando valor, en este caso con Ravit que a nosotros nos permite acceder a un montón de información que nos sirve también para todos nuestros planes de trabajo y cuando lleguemos al mercado con soluciones que sean soluciones sustentables. UPL apuesta a trabajar en esta línea porque entendemos que también es un diferencial y a nosotros nos ayuda para, como decíamos hace un rato de poder llegar con soluciones anticipándonos a los problemas que muchas veces como industria a veces llegamos un poco tarde a la problemática así que bueno, desde ese lado yo creo que hay mucho para agregar valor y en esto que proponemos de Agricultura Abierta de trabajar en red siempre apoyándonos en las instituciones en las comunidades técnicas en nuestra red de distribución en los productores creo que entre todos podemos sacar cosas mejores Hacemos rotación de soja y maíz somos muy respetuosos de las rotaciones la actividad es agrícola y bueno, tratamos de trabajar lo mejor posible dentro de los estándares de Agricultura Sustentable Certificada de APRESID Bueno, yo los veo que les ha gustado el manejo nos ha ponderado mucho Satorre que para nosotros es una cucarda que nos ponemos así que bueno, estamos muy contentos Yo creo que totalmente en los trabajos de equipo no hay personas solas que hacen las cosas es un equipo y cada uno con sus competencias colabora para tener excelencia en el manejo En realidad estos protocolos no llevan a gastos sino que son inversiones porque uno aprende a medir y a dejar sentado todo lo que hace para ir mejorando cada vez así que yo considero que esto no es un gasto es una inversión y es una cuestión de responsabilidad para el mundo que vivimos y que dejamos y el campo tiene intención de hacer las cosas bien no todo el mundo lo sabe pero podemos aprender y mejorar cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!